Quiero contarles nuestra propuesta, que desarrollamos hace 20 años y que llamamos Orquesta Escuela. Porque sí, hacemos orquestas, pero las cultivamos como una escuela de vida. Esta propuesta la vivimos hoy niños, jóvenes y adultos de toda la Argentina. Pero es una metodología que aplicamos por primera vez en Chascomús, una hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, que incluso por esto fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Trabajamos desde tres dimensiones a la vez, la individual, la familiar y la comunitaria. Nosotros las integramos para hacer música juntos, pero es un modo de vivir que sirve para la escuela, en el ámbito laboral, el club, los amigos, el barrio.